Así es la vida repasaba algunos de los momentos más importantes de la entrevista que el pasado viernes concedía. Carlo Costancia ha de viernes uno de los temas que trataron fue la relación que mantiene actualmente con su madre, Mar Flores, y cómo se enteró esta de que iba a ser padre junto a Alejandra Rubio. Carlo no disimulaba y admitía que se lo dijo a su madre un día antes de que se publicase la exclusiva, aunque aseguraba que la relación con ella era buena. Algo que alguno de los colaboradores no dudaba y ponían en entredicho. Gemma Fernández fue una de las colaboradoras de Así es la vida, que se mostró más crítica con Carlo Costancia. Yo creo que en el fondo dejó claro que la relación con su madre no era tan fantástica como decimos o contamos los demás. Yo creo que él se ha portado bien, porque ha defendido a su madre como hubiésemos hecho cualquiera de nosotros, pero hay cosas que son indefendibles. Carmen Borrego quiso defender al novio de su sobrina y se enfrentó a Gemma en directo soltándole algún que otro zasca. Como siempre podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte si todavía no lo estás, activando la campanita para no perderte más vídeos como este. Y daros las gracias por vuestro tiempo y apoyo.